El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó Jesús, perdón, se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, este Evangelio tiene siempre el sentido profundo, ¿no? Este encuentro de Jesucristo con cada uno de nosotros. El encuentro con la Iglesia, que es su cuerpo. Y resulta que nosotros, sin Jesús, algo no va. Cargamos con nosotros una enfermedad, una dolencia. Aquí es la lepra, la lepra, ¿eh? Que no funciona bien tu cuerpo. Algo le pasa que se desmiembra. Que la circulación no va bien, que los tejidos no hay comunión. No hay comunión, no hay comunión. Se desmiembra. Y aquí dice que este leproso se acerca a Jesús pidiéndole de rodillas, o sea, con un acto de humildad y de reconocer que Jesús es más que un hombre. Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. Fijaos que un judío no se pondrá de rodillas delante de nadie, excepto la presencia divina. Pues este hombre se pone de rodillas y le suplica, con esta humildad, poniéndose al ras de suelo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué dices si quieres? Porque está seguro, ciertamente, que en la sanación y la salvación, que es lo mismo en la Escritura, solo puede venir de él. O sea, que él puede. Ahora, ¿él quiere? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Quieres salvarme? Y Jesucristo sabemos que ha venido para salvar al hombre, lo que estaba perdido, recuperarlo. Ha venido a buscar a los pecadores. Ha venido a traer la salvación al mundo, la sanación. Él es la luz que aleja a las tinieblas. Y dice aquí, sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Esta expresión, quiero queda limpio, sigue vigente hoy. Hoy le quiere curar el Señor. El Señor no es impasible. Aquí dice, sintió lástima, se conmovió. ¿Y qué hace el Señor? El Señor extiende su mano. El dedo de Dios, la mano de Dios, dice, toca. Toca esa enfermedad. Toca esa dolencia. Toca esta imposibilidad de ser feliz, de amar, de donarte. Toca. El Señor no tiene asco de ti. Señor se compadece. Y esta expresión digo que sigue vigente porque, como dice la carta de los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue queriendo salvarte, queriendo sanarte. Muchas veces yo pongo en énfasis esto porque a veces nos quedamos como que Jesús sólo quiere, sólo quiere una sanación espiritual y no quiere la sanación física. Yo digo, no, todo es una cosa. El Señor está claro que no quiere sólo hacer un parche, ¿no? Si sólo se dedicase a la sanación física, es hacer un parche porque nuestro verdadero problema es el interior. O sea, si tu corazón herido como está, está tan esclavizado, encadenado, que no puede amar, pues, como he dicho otras veces, muchas enfermedades que tiene su raíz espiritual se somatizan en enfermedades físicas. Pero el Señor dice, va al grano, o sea, va a la raíz y sana, ya sea el alma, ya sea el cuerpo. Dice, quiero y la lepra, dice, se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Y aquí es el mandato que el Señor nos hace a todos porque el perdón de los pecados, la sanación profunda, porque el Señor ha venido a quitar el pecado del mundo, a quitar esta losa que impide que el hombre pueda crecer, llegar a su destino glorioso, que es la comunión con Dios, que es el deseo profundo que ha tenido el hombre, ¿no? Que lo malinterpretó, lo tergiversó el demonio, pero el de ser como Dios. Dios no tiene miedo, o sea, no se guarda, digamos, ese privilegio. Dice, no, yo quiero que seas como yo. Yo he venido, yo me he hecho como tú para hacerte como yo. Y dice, pero, es verdad que yo te sano, es verdad que yo te restauro, pero dice, no se lo digas a nadie. Qué misterio este, ¿no? No se lo digas a nadie. Tú has sido tocado, tú has sido sanado, tú has sido liberado por mí, por una gracia que yo he tenido, o sea, te he tenido compasión, te he tocado y te he sanado. Dice, pero no se lo digas a nadie, porque esto puede llevar a malinterpretar, puede llevar a que ya la gente no busca lo profundo que es la salvación, la sanación profunda del corazón, sino que venga simplemente por, como lo decimos así en lenguaje, por el milagrito, pero sin conversión. Ya no vendrán de rodillas, ya no vendrán con esta sinceridad, si tú quieres, puedes. Vendrán las masas. Y el Señor realmente no se negará, cuando vienen las masas, seguirá sanando, pero Él prefiere el encuentro personal, el encuentro profundo, el encuentro que es, no es de un solo día, no es de una sola noche, como amor de una noche, sino para siempre. Que te unas con Él para siempre, tú y Él, porque tu Dios ha venido a ti. Él es el primero que ha dado el paso, tú no te has dado cuenta, tú crees que has sido tú que has decidido ir al encuentro de Jesucristo, pero Él ya te ha llamado, te ha traído con lazos de amor. Y dice así, pero preséntate al sacerdote, para que conste, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Imagínate ahora, ¿qué es presentarte al sacerdote? Tú te puedes sentir ya perdonado y sanado antes de ir a la confesión, pero esto puede llevar a confusión. Te dice el Señor, no, preséntate al sacerdote, que conste, que Él diga, en mi nombre tus pecados han sido perdonados. Ves y no peques más. Ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Haz la penitencia que te sea impuesta. Haz todo esto porque tiene que ser así. O sea, Dios ha dado la ley como algo bueno. Y dice, aunque yo puedo hacerlo por encima de ello, pero cumple conforme está escrito. Ves al sacerdote, confiésate, haz la penitencia que te fuera impuesta. Dice que todo esto conste. Que conste que tú has empezado una nueva vida. Que tú has sido tocado. Que conste. Es verdad que a lo mejor en tu corazón ya has sido sanado previamente. Ya te has sentido amado. Ya has visto que el Señor ya ha cargado con todos tus pecados. Que ya no tienes por qué cargar con una carga que fue ya, con algo que ya fue destruido. El pecado de la humanidad. Dice, pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones. Imagínate, ¿no? El que empezaba a gritarlo, a decirlo, mirad, mirad, estoy sano, mira, me ha tocado, me ha tocado, me ha quedado limpio. En un instante, este Jesús. Y claro, toda la gente, pues, dice aquí que ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Ya no podía tener estos encuentros más personales, más íntimos, más profundos con la gente. Se quedaba fuera, en el descampado. Fíjate, estar fuera, para eso la gente tiene que salir. O sea, tienes que hacer... O sea, te tiene que interesar de verdad para salir fuera. Tienes que verte verdaderamente necesitado. Tienes que creer realmente que Jesucristo es el Señor que transforma la vida y que el encuentro con Él es lo más grande, lo más grande. Amar a Cristo, como dicen los padres. Amar a Cristo es la única verdad. Todo lo demás, vanidades. Y dice, y aún así acudían a Él de todas partes. O sea, la misión de Jesucristo, que viene entorpecida y Él prefiere, como he dicho, este encuentro personal, pues, aún así, el Señor sigue obrando. El Señor sigue salvando. El Señor sigue realizando sus maravillas. Tiene lástima, tiene... se conmueve por esta humanidad que anda como oveja sin pastor. El Señor no se cierra. El Señor no dice, pues, basta. Como no es como yo había pensado, no hago nada, no salvo a nadie. No, sigue, sigue obrando, sigue obrando. Por eso, digamos, el adaptarse a la realidad que acontece, aunque tus planes sean diferentes, esto es un gran acto de humildad. Un gran acto de... o sea, al final, ¿qué tienes que obedecer a la historia? ¿A cómo son los acontecimientos? ¿Que habías pensado que era mejor otra manera? Pues sí, pero tú, según lo que al final, el Señor permite. Pues así, hermanos, hoy también busquemos al Señor en la profundidad. No prefiramos las masas, no prefiramos sólo el apaño de nuestra vida, sino un cambio sustancial en lo más profundo de nuestro ser. Pidamos al Señor que nos libre de la verdadera lepra profunda del corazón. El pecado de la humanidad, el pecado que habita en nosotros sea destruido. Que tengamos... que seamos amaestrados por el Espíritu Santo y que Él nos vaya transformando y pasando a esta nueva vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y ahora todo es nuevo. Todo viene de lo alto. Y así, así ha hecho el Señor, ¿no? Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, nos ha dado una nueva vida. Continuemos.